especial en el programa el día de hoy. Porque ya que estamos hablando de Quique, queremos mandarle nuestras calurosas felicitaciones hasta Dubái, porque sabemos que nos estás viendo, Quique, y te queremos desear un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Y bueno, pero como ustedes saben, Quique se fue de vacaciones con María Celeste y dejó aquí en Telemundo estacionado su coche, que es el coche que donde él utiliza para hacer las grabaciones de Ruta con las Estrellas. Y nosotros aquí, su equipo de trabajo, les quisimos preparar a él por su cumpleaños una sorpresa muy especial. Así que, Quique, aquí tienes tu regalo de cumpleaños. ¡Quique, feliz cumpleaños! Los Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.